Nooo, oye no, que a la madre, esto que sad wevon De lo que estamos viendo, uno me va super random Pasamos a esto, no, esto no lo deseo a nadie wevon No lo deseo a nadie, así sea perrito, lorito, gatito Hasta tu mosquita, ¿no? He visto algunos que van con su mosquita, que le ponen su cuerdita Wevon, esto es sad Daré en su van para hacerme llorar, ¿no? Pobrecito, wevon No No, si a mí me pasa Si a mí me pasa eso con Buffy, wevon, yo no Yo me acuerdo de niñito cuando perdí a mi primer perrito, wevon Yo, ala, como lloré, wevon Y eso que era más niñito, ah Ahora, este, no sé, wevon, no sé cómo va a ser con Buffy ¿Qué pasó? Esto, ¿dónde está? ¿Cómo dónde está? Está abajo Donde están los otros modems Ya, oye, no, yo no sé cómo va a ser ese día Te va a pasar, nos va a pasar a todos, wevon, nos va a pasar a todos Ya sea, mi mosquito dura una semana No, wevon Por eso no se encariñan de las mosquitas, wevon No se encariñan de las mosquitas Tampoco de sus tenias Si ves un gusanito saliendo por tu foto No le pongas nombre No le pongas nombre si ves un gusanito ¿Sí? Porque te vas a encariñar Ya me pasó ya Te digo Tuve que enterrarlo ¡Qué mierda! Tampoco de ases Tampoco de ases ¡Gracias!